Los principales líderes políticos con representación en el Congreso de los Diputados se enfrentaron anoche en el único debate televisivo antes de las elecciones generales del 10 de noviembre. Estuvo presente Pedro Sánchez del PSOE, también Pablo Casado del Partido Popular, Albert Rivera de Ciudadanos, Pablo Iglesias de Podemos y Santiago Abascal de Vox. ¿Quién habrá llegado más a las personas? ¿Quién creerán que habrá ganado? ¿Y qué le pedirían al nuevo presidente del gobierno? Pues hija, todos igual, igual que el pasado. No ha despuntado ninguno, yo por lo menos no lo he visto. La verdad es que lo que le pediría es que solucionara lo principal el paro, que hay muchísimo, que lo de Cataluña lo dejaran un poquito más apartado, que parece que se están centrando mucho en Cataluña y eso, pues el paro y las ayudas sociales y todo eso, pues también. No voy a votar a nadie, no me fío de ninguno de ellos, esa es la verdad. ¿Qué le pediría? Pues que se fijara de verdad donde hay necesidades y que no gastaran tanto en todo lo que ellos gastan de ir con coches privados, con dietas, con de todo. Viven como reyes, ellos sí que viven como reyes, pero los de abajo, 700 euros cobro yo al mes después de cuarenta y tantos años cotizando. ¿Qué te parece? Eso lo diría, pues así estamos. Pues que no dan pie con bola ninguno, vos no le dieron como le tenían que haber dado, y se expresó muy bien, aunque no me gusta lo que dice, y Pablo Iglesias también se expresó bastante bien, por lo demás, lo demás tenemos siempre lo mismo. El Rivera, que parece un pollo sin cabeza, el casado, que no tiene dos dedos de frente, el pobre, aún le falta un poquito tomar un poco más de biberón, y el que tenemos ahora mismo en el poder, pues bueno, pues una de calle y una de arena.